Estamos. J. Cole Polevsky, hoy diputada con licencia. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio para platicar con la octava, para conocer más de su intención de inscribirse para competir en esta contienda, para elegir a quien representará, así se ha denominado, la continuidad de la transformación en México por parte del partido Morena. Diputada con licencia, J. Cole, muchísimas gracias. Insisto, ha señalado usted que es importante para este proceso de Morena que se garantice esta paridad de género, de ahí las intenciones. Sin embargo, Mario Delgado, presidente del partido, ya ha señalado que no podría registrarse porque no hubo una invitación por parte del Consejo Nacional. ¿Qué nos podría comentar al respecto, diputada? Bueno, lo primero que te comentaría es que yo soy fundadora de Morena, fundadora de este movimiento, que estamos desde cero, y que obviamente Morena tiene un estatuto, que tiene principios, que tiene todos los conceptos que hay que contemplar, y que en ello le puedo decir que el partido es y debe ser incluyente, y que no está haciendo, o sea que la forma en la que están haciendo las cosas es la antítesis del partido que creamos y de lo que pretendemos. Nosotros pretendemos ser incluyentes, primero que nada. Segundo, garantizar la equidad de la representación hacia adentro y hacia afuera, cuando se dirigen temas o cargos administrativos, lo mismo que cuando se eligen cargos de representación. Entonces, pues yo creo que lo primero que debieron haber hecho es por lo menos invitarnos a un conjunto, pues ya fuera por nuestra calidad de diputados, a los que no son consejeros, ya fuera en mi calidad de expresidenta, la verdad es que somos tres expresidentes del partido, el presidente de la República, Martí Batres y yo, pues creo que tendría que tener un tema de cortesía mínima elemental de invitar a los expresidentes del partido. Pero bueno, les presume de que no me invitó, pues si no me invitó, qué pena, tendría que darle pena. Por una parte. Por otra parte, es decir, se está planteando que Morena presenta a tres hombres y una mujer, ustedes deben de ser tres hombres y tres mujeres, porque Morena, en verdad, siempre ha luchado por la igualdad. Y el presidente de la República ha puesto el ejemplo, porque él, cuando fue jefe de gobierno, la mitad del gabinete en el primer nivel eran mujeres, la mitad hombres. Y en la presidencia de la República, él también hizo lo mismo con su gabinete, mitad de mujeres, mitad de hombres. Y todo el mundo dice que es tiempo de mujeres, y nos dejan afuera, pues como que no es muy lógico, es muy incongruente. Entonces, ¿qué quiero yo? Que se respete el estatuto de Morena, que se respeten los principios de Morena, del movimiento. ¿Y por qué me registré? Pues porque dice que es una convocatoria para defender la transformación, para seguir adelante, profundizar la cuarta transformación. Entonces, por supuesto que es un tema que a mí me interesa. Yo he sido muy respetuosa con el presidente Mario Delgado. No hablo del partido, no he hablado del partido hasta este momento. No me meto en nada que tenga que ser de temas partidistas. Digo, bueno, mi tiempo pasó. Es ahora su momento y se lo respeto. Pero no me parece lógico lo que está sucediendo. Y yo esperaba de él que él dijera, ah, Chico, tiene razón. Bueno, vamos a hablar con el presidente del consejo, hacemos una venda y la invitamos. Y invitamos a alguien más. Y seguramente habrá otras mujeres que quieran participar. Y damos muestras de la equidad de género, que es algo que hemos defendido por tantos años. Y hoy no lo están haciendo. Entonces, pues, no he podido hablar con Mario Delgado. Me ha mandado, pues, creo que por prensa, muchos mensajes de que no me va a registrar, no me va a inscribir. Pese a eso voy a pedirle cita el día de hoy para platicar con él. Pues, estoy segura que tengo los argumentos para que somos compañeros, compañeros en la lucha, en el trabajo y de partido. Aunque él haya llegado después, mucho después, pues, yo quiero explicarle que cómo luchamos y cómo creamos este partido, aunque no se puede pasar por alto el tema de la equidad. Es correcto. Usted va a buscar al presidente de Morena, Mario Delgado, para hablar de este tema y ver cómo se puede solucionar. ¿Qué va a pasar, diputada, en caso de que no se le permita registrarse como tal? ¿Usted piensa impugnar esta decisión? Yo lo que pienso es hablar con el presidente del partido y convencerlo de que se está cometiendo un error y no podemos exhibir al partido como si el partido fuera excluyente o no respetara el tema de género. ¿En caso de que no ceda o no se logre convencer a Mario Delgado? Mira, yo no me anticipo, no me quiero anticipar a este tipo de posiciones. Yo estoy segura que Mario tendrá que valorar el tema de lo que es el partido y que además, obviamente, pues yo estoy en el interés de trabajar para promover que siga adelante el proyecto de transformación. Se conozca todas las virtudes que han tenido, todos los beneficios que ha tenido que se haya votado para cambiar de fondo al país con un presidente totalmente distinto y lo importante que es que seamos mayoría en el Congreso. Lo importante que es que sigan votando por Moreno. Diputada, ya tenemos varios meses conociendo sobre las acciones y también algunas propuestas han esbozado las denominadas, así por el presidente Corcholatas, a la presidencia de la República. No se tenía en el radar su aspiración, causa sorpresa y, bueno, en esta intención que ya ha confirmado de contender. Preguntarle si esto usted lo platicó previo con el presidente, cómo fue esta plática y dónde surge exactamente esta intención para inscribirse en este proceso. No he hablado con el presidente de la República, pero el presidente de la República comentó en la mañanera del lunes cuando le preguntaron qué le pareció, cómo había sido el Consejo, que si ya estaban todos los inscritos, todos los que iban a ser los candidatos, los que iban a quedar ahí anotados, o los decidos, eso fue lo que eligieron, algo así por el estilo, y él dijo, no, con esos seis más todos los que se registren, eso dijo el presidente, busquen la mañanera del lunes y ahí lo van a encontrar. Y alguien le pregunta, también ahí de los medios, pero no está prohibido que alguien más se registre, y él dijo, prohibido, prohibido, no, 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 prohibido, prohibido. Así lo dijo, pues cuando yo como sí oigo la mañanera, como yo no solo la transmito en mi Twitter todos los días, la oigo con mucho detenimiento, porque el presidente nos manda mensaje a través de la mañanera siempre. Entonces, pues puse atención y dije, creo que me está hablando al oído, me está diciendo, J. Cole, ve y regístrate, no se quede sentado. A él no le gusta que nos quedemos sentados sin hacer nada, le gusta que retornamos el país, que trabajemos, y pues estoy haciendo lo que él mandató, porque definitivamente lo dijo así tan claro en la mañanera. Y yo creo que seguramente lo habrá dicho cuando vio que era una sola mujer, y él fue tan defensor de que haya equidad de género que debe estar mandándonos ahí señal. Finalmente, diputada, preguntarle qué augura sobre este perfil o sobre este llamado a la unidad que se está haciendo permanentemente en el partido Morena, pero sobre todo como una de las principales cláusulas en este proceso, cuando ya estamos viendo que se le está casi prohibiendo, limitando a esta inscripción de su candidatura, de su aspiración. ¿Qué augura para esta unidad con estos perfiles o con estas decisiones que se están tomando? Bueno, primero creo que vamos a salir muy unidos. Gente muy versada políticamente hablando, gente preparada, gente capaz, no tenemos por qué pelear, tenemos que ir con una visión y un proyecto en la misma línea, entonces yo creo que vamos a ir muy bien. Y yo te puedo decir esto porque en diferentes medios me han pasado la información, los diferentes que son hoy participantes para esta encuesta, han dicho que están de acuerdo en que yo me registre. Y me refiero, el primero que lo dijo fue Marcelo Ebrard, ya lo dijo Monreal, ya lo dijo Noronha, todavía no se registra Adán Augusto, estoy seguro que también diría lo mismo. La única que no estuvo de acuerdo, que me llamó muchísimo la atención, fue la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso sí llama la atención porque cómo que una mujer en contra de otra mujer. Y cómo, si son las mujeres las que tenemos que defender a las mujeres, si a ella también le conviene que yo participe ahí, no puede ser posible. Porque además, mira, piensa, o sea, ¿qué le da miedo? Si yo no he puesto miles de espectaculares en todo el país, yo no he hecho mítines en todos lados, yo no he pedido nada a los gobernadores, yo no les doy instrucciones a los gobernadores, yo no hago nada, yo, bueno, hasta, soy discreta hasta para mi informe de diputada, yo no hago nada de eso, yo no uso para hacer campaña mi puesto, jamás lo he usado para hacer campaña, entonces eso no tendría que preocuparse. Sí, es extraño, ¿no? Claudia Sheinbaum no aceptando tampoco que se pudiera inscribir o su candidatura. Sí, es muy extraño, la verdad me llamó mucho la atención porque yo la verdad es que a Claudia Sheinbaum la apoyé muchísimo, inclusive cuando yo vine de Jalisco, que vi cómo había perdido la ciudad, fui a verla para ver qué había pasado y le ofrecí apoyo con mis abogados, con mis fiscalistas, le dije, dime, a ver, ¿qué hay? Quiero ver qué delegaciones perdiste, por qué me reuní con la gente de sus delegaciones para ayudarle, todo, porque me dolía en el alma, porque este era el corazón del movimiento, donde obviamente el presidente López Obrador tenía toda la fuerza, donde nosotros hicimos, y hemos tenido un extraordinario papel cuando gobernó el presidente López Obrador, cuando gobernó Marcelo Ebrard, y de repente perdemos de esta manera tan tremenda. Sí me preocupó, y se lo pueden preguntar a ella cómo la fui a buscar, la vi, yo busqué al ahora diputado que estaba al frente del INE, para decir, a ver, les ayudo, yo no pedí que me ayuden a pagar abogados, no, no, yo hago todo, con tal de que, a ver, que impugnemos, que rescatemos las candidaturas que se perdieron, pero, pues, parece que no le dieron mucho importancia. Pero yo siempre estuve al pie del cañón para ayudar, siempre he estado en la mejor disposición de apoyar a todas y a todos mis compañeros, entonces sí me llamó mucho la atención la postura de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin duda. Pues, diputada, vamos a estar al pendiente de las reacciones, no solamente de Claudia Sheinbaum, de los demás aspirantes, y por supuesto de la charla que tenga con el presidente de Morena, Mario Delgado, de las respuestas y de todo este proceso. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación para hablar con la octava. No, es un gusto para mí, les agradezco mucho, la verdad, el interés y el tiempo. Al contrario, gracias y buenas tardes.